Hola amigos, hoy les traigo una nueva receta, arroz con pollo. Lo primero que vamos a hacer es cocinar el pollo. Le ponemos ajo, sal, orégano, y agua. Hasta que cubra el pollo. Una vez que el pollo está cocido, lo retiramos para comenzar a desvinozarlo. Para comenzar nuestro refrito, ponemos anchoote. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Para comenzar nuestro refrito, ponemos anchoote. La cebolla roja. El pimiento rojo. Y el pimiento verde. Y lo mezclamos durante un minuto. Y ya está listo. Luego incorporamos el resto de los ingredientes. La cebolla. Y ya está listo. Y la cebolla. Seguimos a que no bahatera, y ya está listo. Y ya está listo. Y la cebolla. Un minuto. Y que louito conoceremos. Ponemos el arroz cocinado Y casi estamos listos Agregamos salsa al chino También le ponemos pasas para terminar Música 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 Y lo decoramos con cilantro Música Buen provecho amigos Y si les gustó este video Denle like y suscríbanse Música 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 Música